Investigadores han encontrado un tiburón antiguo en el Atlántico Norte, que se cree que tiene 512 años de edad y podría ser el vertebrado vivo más antiguo del mundo. Mientras que el animal fue descubierto hace meses, su edad potencial fue revelada en un estudio de la revista Science. Analizando su tejido, el biólogo marino Julius Nielsen descubrió que el tiburón de 18 pies de Groenlandia, el cual su equipo también había estado estudiando, tenía posiblemente 512 años de edad. Mientras que el momento exacto del descubrimiento permanece desconocido, la noticia resurgió cuando Nielsen completó su tesis doctoral sobre los tiburones de Groenlandia. Ya se había probado que estas criaturas viven varios siglos de antigüedad, pero esta es la más vieja que se ha encontrado. A principios de este año, el profesor Kim Preble de la Universidad Ártica de Noruega descubrió que los tiburones de Groenlandia podrían tener una vida de hasta 400 años, pero la investigación reciente demuestra que la especie podría vivir aún más. Con la ayuda de un modelo matemático que analiza la córnea y relaciona el tamaño con la edad, los investigadores predicen la edad de estos tiburones.